Muchos años uno cree Que el caer es levantarse Y de repente ya no te paras Que el amor es temporal Que todo te puede pasar Y de repente estás muy solo Afuera Afuera tú no existes Solo adentro Afuera Afuera no te cuido Solo adentro Afuera Te desbaraste el viento Sin dudarlo Afuera Afuera Nadie es nada Solo adentro Afuera 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 Y uno cree que puede creer Y tener todo el poder Y de repente No tienes nada Afuera 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 tú no existes Solo adentro Afuera 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 no te cuido Solo adentro Afuera Afuera Te desbaraste el viento Sin dudarlo Afuera Nadie es nada Solo adentro Afuera 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video